¡Vamos a recibir... ¡Número Reino! ¡Joy! ¡Yaga! ¡Valecega! ¿Dónde está la gente orgullosa de Peruana esta tarde? ¡Pero que se escuche! Ya un man. Yo quiero saber cuantos se sienten orgullosa de ser Peruanos esta tarde. ¡Valecega! ¿Dónde está mi gente de Alianza? ¡Espérate, espérate! ¡Dónde está mi gente de la U? Pero antes de todo, ¿dónde están los peruanos unidos? ¿Cómo se sienten los peruanos esta tarde? Mi nombre es Alka, el nombre es Juan. Un saludo de parte de la comunidad hondureña en representación. Un saludo, un beso, un abrazo para mi gente peruana. DJ Play. ¿Cómo se sienten los peruanos? ¿Cómo se sienten los peruanos? ¡La peruanita está arriba, la peruanita está arriba, la peruanita está arriba! Tú estás loca, mami, tú estás loca. Tú estás loca porque solo pides sexo. Yo te doy bien duro para que tú lo sientas. Te doy bien duro para que tú te enciendas. Tú estás loca, mami, tú estás loca. Tú estás loca porque solo pides sexo. Yo te doy bien duro para que tú lo sientas. Te doy bien duro para que tú te enciendas. Tú estás loca, tú te loco, me provocas como un beso en la boca. Eres esta bola como un bromo. Tú sabes que me pongo. Lo que pasa es que te adoro. Y you already know. ¿Haces como te quieras o regalame un amor? Tu reina, tu mogo. Te agarro por la noche como el zorro. Eso, eso, sé que te encanta el sexo. Violento la caricia. Tú estás loca, mami, tú estás loca. Tú estás loca porque solo pides sexo. Yo te doy bien duro para que tú lo sientas. Te doy bien duro para que tú te enciendas. Tú estás loca, mami, tú estás loca. Tú estás loca porque solo pides sexo. Yo te doy bien duro para que tú lo sientas. No te doy bien duro para que tú lo sientas. Yo no sé ni qué mereces. Yo no sé ni qué creces. Yo no sé ni cómo le volcáis. Yo no sé. Lo tengo que llaman como tu cama. Yo no necesito seré la mente tú y yo. Lührtama, súbete mamá. Te llevaré a un destino del v bee. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!